Atención, gran fiesta deportiva, domingo 25 de octubre, tu quisqueya de moho Primero torneo de softball, entre los equipos, las cuarenta, el incle, los cambrones, Patrio San Antonio, los cajuiles y los restauradores ¿Cuál se llevará el primer lugar? Hay 50 mil pesos en premio Y para celebrar, fiesta desde las 5 de la tarde, con el manbólogo, Giovanni Polanco Y el más querido, reventó, reventó, Luciano Martínez Ya lo saben, domingo 25, desde las 5, para el club quisqueya de moho A bailar y a gozar, con Giovanni Polanco y el bacano, Luciano Martínez Esto no es mucho, pero es rico Damas gratis hasta las 6 de la tarde Patrocinan Zapata Autico, Supermercado Morel, Veterinaria La Antigua Neno Colmadón, José Peralta, Próximo Diputado El Patrón de Monción, Rico Pan, Etnio Durán y Emilio Bonilla